Música Se puede enterar un tiempo, mis amores y querer Cada una a la vez, con el mismo sentimiento Yo no me siento culpable, de ser doble enamorado A mi no me ha sido dado poder verse enamorarme Atrapado en la red de los amores Se redoblan mis gozos y mis dolores Corazón mío, corazón mío Quisiste cuanto pueda tu desvalío Y burbón, y dale y dale Música Cauri Música Si mi amor están dos partes, y quiero tantas las dos Acuerdo de olvidar, yo siempre se olvido Me mate, si el delito enamorarse Y me castiguen dos veces, y si el amor lo merece Yo soy dos veces culpable Atrapado en la red de los amores Se redoblan mis gozos y mis dolores Corazón mío, corazón mío Quisiste cuanto pueda tu desvalío Atrapado en la red de los amores Se redoblan mis gozos y mis dolores Corazón mío, corazón mío Quisiste cuanto pueda tu desvalío Música Oye, super bajo Dale, dale Música Música Música